La Primavera Cuando regrese su emoción de árbol, no me acordaré de florecer, confundiré tus senos con su trino, y en vez de cantar te desharé. Tu cuerpo me parecerá un suicidio, y de fecundarlo moriré. Jamás sabré si soy dichoso, si maravilloso, o si terrible. Y no sabré lo que termina, o recién camina, o lo imposible. Esta primavera puede hacerme enloquecer. Jamás sabré si soy dichoso, si maravilloso, o si terrible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!